Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Puede parecer extraño que en medio de la alegría del tiempo de Navidad, la Iglesia nos traiga la memoria de San Esteban, el primer mártir. Sin embargo, esto es coherente con lo que significó la llegada de Jesús para los hombres, tener que hacer una opción. Esteban conoció a Jesucristo y optó por él y su mensaje, aun cuando esto significara la muerte. Su martirio se produjo alrededor del año 34 después de Cristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que vino a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores, vamos a pedirle perdón humildemente al Señor por todas nuestras faltas y por nuestros pecados. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Y Dios que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo y en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que quitas el pecado del mundo, a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oración Concédenos, Señor y Dios nuestro, imitar a San Esteban y aprender a amar también a los enemigos, ya que celebramos el martirio de aquel que supo interceder por sus propios verdugos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga, llamada de los libertos, como también otros originarios de Sirene, de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó, Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y, tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre y, arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Señor, yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque Tú eres mi roca y mi baluarte. Por Tu nombre, guíame y condúceme. Señor, yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Señor, yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Que brille Tu rostro sobre Tu servidor. Sálvame por Tu misericordia. Señor, yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles, Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte. Y el Padre a su Hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero aquel que persevere hasta el final, se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí la palabra del Señor. Hoy justamente que estamos celebrando a San Esteban, el primer mártir. Ya enseguida después del nacimiento de Cristo, la encarnación, Dios que entra a nuestra historia, enseguida, Yahwehrecoma, Gatupete y mártir. Alguien que da la vida por Cristo. Alguien que es capaz de derramar la sangre. Operar con la pitagina, ¿verdad? El color de la sangre, el color del sufrimiento, de la entrega, el color de la decisión. Galáñan de Uruguina lleva. Y así entonces, aquí queridos amigos, hoy con esta palabra de Dios, del Evangelio de San Mateo, nos está en primer lugar, poniendo en alerta, Peña Tendeque, cuídense, nos dice, comienza así el Evangelio, de los hombres, porque los entregarán, los tribunales, los azotarán en sus sinagogas. Nián de Yárabe, se apaité, imagina, y nián de Ayeb. Cómo tenemos que fortalecernos, y por eso es que, como comienza, diciéndonos que tenemos que tener cuidado, sobre todo, pero de qué, de ahí cuña desconfías, aguérentes de los demás, sino que sobre todo, el cuidarse significa, de cómo ustedes van a responder al Señor, qué decisión tienen ustedes, en su vida cristiana, qué fuerza, qué fortaleza, justamente para superar, estas adversidades, porque es de talla, y aquí te va presentando, y te va diciendo justamente, los van a entregar a los tribunales, los van a azotar en sus sinagogas, a causa de mí, serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos, sobre todo durante esa persecución, de los cristianos que están comenzando, y esto sucedió justamente, y es por eso que se escribe y se pone aquí, se deja el testimonio, va a ella, va a la escuela, lleva, ojo a la escuela, era muy difícil ser cristiano, pero eso queridos amigos, no nos quita también para decir, si hubo persecución en aquel tiempo, y que incluso los llevaban al martirio, no pensemos que también hoy, tenemos menos dificultades, que estos primeros cristianos, ellos tuvieron sus dificultades, sus persecuciones, que correspondía al tiempo de ellos, a la situación de ellos, a esa situación histórica, que ellos estaban viviendo, esa situación a la que tenían que confrontarse, es importante que ahora nosotros miremos, y que veamos queridos hermanos, cómo estamos viviendo, y cuáles son nuestras persecuciones, algunas veces, pero tampoco tenemos que decir, la ha se dejá, lleva, porque toda tentación, y toda dificultad, aunque sea, la mínima tentación, siempre, queridos hermanos, si nosotros, no estamos preparados, si nosotros, no tenemos la fuerza, y la gracia, y la ya supera, de ahí por ahí, la misión, sino que todo depende, de cómo nosotros, entonces, estamos aferrados, al Señor, cómo estamos aferrados, al Dios, que vino, que se encarnó, que está en medio de nosotros, nace, en la humildad, nace en el pesebre, y por una bella movilina, que sería, Esteban, está representando, a cada cristiano, a cada uno de nosotros, que ha nacido, y que nace continuamente, con el Cristo, que somos capaces, entonces, de confrontarnos, de no tener miedo, a las dificultades, porque al final de cuentas, la figura, del martirio, en este caso, de San Esteban, nos está animando, es un aliciente, para cada uno de nosotros, a ni que pe que que y te, peñe moique, peñona y noque, pe pe recu baitejina, a peñan de yarome, en baitema, pe eme, pe pe cu jean wa, pe pe en dereco e, pe pe cu jean wa, pe pe en dere a pe, a pe japona, a pe pe japona, porque están convencidos, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia, a ejemplo, de San Esteban, que es capaz, de dar su vida, por los demás, así también nosotros, podamos entender, cuídense, cuídense, de los hombres, dice aquí, es decir, de las tentaciones, cuídense, de todas las situaciones, de peligro, por la que ustedes, van a pasar, y que pueden ser, verdaderas tentaciones, que al final de cuentas, nos hacen fracasar, en este camino cristiano, terminamos simplemente, diciendo, como el evangelio, también culmina, pero aquel que persevere, hasta el fin, se salvará, aquel que persevere, hasta el fin, se salvará, por intercesión, del diácono, San Esteban, que así sea, que así sea, queridos hermanos, presentemos, ante el Señor, nuestras intenciones, a cada intención, respondemos, por María, escúchanos Señor, por María, escúchanos Señor, por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y laicos, para que sepan recrear, en todo tiempo, la misión de convertir corazones, para el Señor, oremos al Señor, por María, escúchanos Señor, por nuestros enfermos, para que reciban, la buena noticia, y sientan, en sus corazones, la fuerza del amor de Dios, oremos al Señor, por María, escúchanos Señor, por todos nosotros, para que el Espíritu del Mesías, nos consagre, en la misión, de anunciar la salvación, en Jesucristo, oremos al Señor, por María, escúchanos Señor, por nuestros difuntos, para que reciban, la salvación, por la misericordia, de Dios Padre, oremos al Señor, por María, escúchanos Señor, Padre misericordioso, escucha todas, todas estas intenciones, que acabamos de presentarte, por el mismo, Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Cielos y tierra, a la ven a Dios, que al Salvador, hoy nos envió, tráiganle ofrendas, su vida también, que es Dios y hombre, Él es nuestro Rey. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento, de ofrecer el sacrificio, de toda la iglesia, recemos a Dios Padre, todopoderoso. El Señor reciba de tus manos, este sacrificio, para la alabanza y gloria, de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. Oración. Te pedimos Señor, que aceptes los dones, que te presentamos, en la conmemoración, del triunfo glorioso, de tu mártir, San Esteban, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, hacia el Señor. Demos gracias, al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. porque gracias al misterio, de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria, brilló ante nuestros ojos, con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles, y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar, el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él en Él, a ti Dios Padre y Potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de amor el Cordero que se entregó por nuestros pecados Misericordia Misericordia Tende a nosotros Misericordia Dios de amor Dios de amor Dios de amor Dios de amor El Cordero que se entregó por nuestros pecados Danos tu paz Señor Danos tu paz Danos tu paz Danos tu paz Danos tu paz Señor Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a Ti Señor no permitas que jamás me aparte de Ti Amén tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como yo te hablo y me puedes oír tan cierto tan cierto como yo te hablo y me puedes oír tan cierto como yo te hablo y me puedes oír oración final te damos gracias Señor por tu inmensa misericordia para con nosotros porque nos ofreces la salvación mediante el nacimiento de tu hijo y nos alegras con la celebración del mártir San Esteban por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén hemos celebrado esta Eucaristía vamos a dirigirnos a nuestra mamita la mamá del cielo que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos concluido nuestra Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos que tengan un buen día la Virgen sueña caminos está a la espera la Virgen sabe que el niño está muy estérica de Nazaret a Belén hay una asenta por ella van los que creen en las promesas los que sueñan y esperan la buena nueva abran las puertas al niño que está muy cerca el Señor cerca está él viene con la paz el Señor cerca está él trae la verdad la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.